Música 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 Primo, le podemos dar 2 pepasos, ¿cuantos son primo? Son 2 Son 2, 2 para 2 Lo salto, lo salto Música Música Yo tengo gente ahorita vendiendo a 200 Música Ya se Ya Ay Pero mira nuestro compañero Mexicanos Raúl Pero Raúl Música 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 Peca Música Música Bam Bambabla Tua me hiciste brujería Música Tua me hiciste brujería Música Vamos a hacerle la 24 para la 7 primo Oculto, mete a mano Quiere ver, quiere ver, quiere ver Vamos a perder uno, vamos a perder uno Vamos a perderlo a todos Ya te va Ya te va Fua Fua Arivinen Fua Arivinen Fua Así que dejamos uno atrás ya Ah pero pero aquí donde salió ese marido No, es el mismo Bye bye, bye bye Bombocla Me salte eso Lo salto, lo salto What the fuck Subete primo, subete Subete, subete Primo, subete, subete Wey Ay mi pierna Mi pierna Tres por y si Tres Tres Primo No hay motores No hay motores Cuidado Te estás desangrando Dime que tengo 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 patillas O que Yo estoy como nuevo Soy invencible Soy fuck Me duele la espalda Primo Vamos a ver Si él llega Si él llega a esta Está atrás de nosotros Pero está atrás de nosotros Primo Primo Es que paró Es que el parón Eso no tenía No tenía No tenía Crescer afuera No tiene Crescer afuera No tenía Crescer afuera Bombocla Ay Quedó Ah no, no Se quedó Vamos a hacerle la 24 Parle 7 Parle 7 Parle 4 Primo Si, si, si Oye Si no le pasamos Con esta Yo lo que quiero Es detonar No, no, no Primo Primo No, no Que todavía No eso Wow Ten cuidado Que por aquí Yo se meto Que se meta El diablo Primo Se metió No, no, no No, no Se metió No, no, no Se metió Se metió Se metió Se metió Ok Ok Guap Oye Si no cae atrás ¿Está atrás de nosotros? Si Guap 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 ¿Cuál es esta, Primo? A ver si este es el video, Primo Esta es la 13-14 Ah Ah Ah, Primo Súbete, súbete, Primo Súbete Súbete, Primo Súbete No, no Están atrás ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Puedes subir? Primo Primo Primo, me tengo que beber una patillita, Primo Primo Primo, tengo de ser retornado ese parón, realmente ¿Lo querés retornar, Primo? Es unica rol, Primo Y yo Ah, fuck, Primo Cuidado, cuidado, sal de aquí, sal de aquí Eh Realmente, Primo Préna, préna, préna del lado Yo le por horario, claro Vamos a darle a abajo, vamos a darle a abajo Vamos a darle a abajo No quería abajo, y a ti mismo que yo lo quiero protar O sea, ay, que va a volar No, no, son mucho Sí, yo quería protaros del mismo motor a veces Tienes que bajar para allá abajo y perder a Roger Yo lo pierdo, yo lo pierdo Ay, ay Yo lo pierdo aquí Yo no sé cómo yo no lo he perdido ahorita ¿Tú te estás desangrando, Primo? Un poco Primo, le podemos dar dos pepasos ¿Cuántos son, Primo? Son dos ellos Son dos, dos pa' dos ¿Qué me dijiste? Yo estoy muy, muy, muy tocado en realidad No, pero eso no, demasiado riego Sí, sí Yo del mismo motor lo quería protar No, no, no No puedo Después de tú puedes, pero no No, no Si le voy a hacer esta, ahora con cuidado Sí, sí, yo le voy a hacer bien esta Yo no fallo con esta Quiero saber cómo que él baja, eh No, pero él es diablo, eh Que bajes para el tuve a tuve No, no, no Te juro que si baja No, no bajo Si baja con esta, opo Si baja lo ligo y lo frena y lo explotamos No, no, lo explotamos O sea, lo juro Si baja ahí, lo explotamos Diablo, Primo Diablo, pero el Diablo Primo todavía me sigue lo mismo Primo, el perichado Quédate un campo de tiro ahí arriba, eh Pero ahí se está llegando el Diablo y su madre Vámonos de aquí Vamos para el hospital, Primo Que tú estás malísimo Sí, 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 sí Vamos, vamos para el hospital ¿Lo perdimos? Eh, sí No, sí, que atrás, mira No, pero Tú sabes que Esa no falla, loco Esa vamos que más par de veces Hasta que Tú sabes Hasta que le tengan un counter Diablo, loco Eh, hay un túnel cierto Que pasa No, los túneles no podemos agregar No podemos, no No, no Querido, pero te abrazo Espérate, espérate Adam me está llamando Bati, boy, Adam ¿Todo bien? Estoy escuchando mucho de par Y no te escucho aquí Oye, dale pa' el teléfono abierto Pasamos a recoger rápido, rápido, loco Ven Cerca de dónde está Dónde está el metro Ven, ¿qué carro tú andas? Voy a visitarte una vez Dale pa' la estación de tren Una moto, una moto Dile que vas conmigo Sí, sí, sí Eh, es de que estás en los play, tú ves Sí, 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 sí Vamos a decirle Dile, escríbele, escríbele Dile que te mande ubicación Dile que te mande ubicación Dile que no tire Manda una ubicación Dile así mismo Yo sé por dónde es Pero vamos Ay, coño Estoy dado, eh Ya le dije What the fuck? Bro Vamos Paga el teléfono nuevo Nah Ya la mando, me la mando, me la mando, me la mando, me la mando Cambiame Eh, ahora, ahora estoy bien Oh, what the fuck? Yo quiero saber si me tiene, lo voy a matar Yo quiero saber también Está muy alto esto, patinando Demasiado Demasiado Bueno, ahora estoy ¿Dónde? ¿En ese aviento? ¿Qué tal? Sí, sí, sí Vamos, 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 vamos Está bien, ahora Ahí Vamos Oto Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Gracias.